Bueno, en realidad esto fue una iniciativa de Amayadab. Nosotros, la CACIE, la Cámara de Comercio e Industria del Dorado, y Amayadab, hace muchos años que trabajamos casi en conjunto. Las dos cámaras empresarias pertenecemos a la Confederación Económica. Por ende, también pertenecemos a la Cámara Argentina, la Mediana Empresa. Digamos, es muy grande enumerar todas las cámaras empresarias del país a las cuales nosotros tenemos llegada. La economía regional, no solo la del Dorado, está pasando por un momento muy difícil. Eso es de público conocimiento, todo el mundo lo sabe. Pero la iniciativa de que nos juntemos el sector productivo de la foresta e industria, que es realmente un bastión económico, porque el que saca productos con valor agregado ingresa dinero, el sector comercial que da el 62, 63% del empleo formal en la ciudad y en la región, que nos juntemos con el sector político y hablemos de la problemática que nos está afectando. Es de unánime la opinión de todos, que es la presión tributaria, es uno de los grandes problemas que tenemos. El costo operativo energético que tenemos es muy alto. De manera que hubo un sinceramiento en que todos estamos de acuerdo en pedir que se desglose las facturas de energía, por ejemplo, de todos los ítems que figuran en una factura de luz, que nos expliquen y nos digan a qué pertenece cada uno, qué impuesto es, qué es lo que se está pagando. Porque eso lo paga la industria, lo paga el comerciante, lo paga el vecino, los barrios lo pagan todos. Digamos que este no es solo un pedido para los puestos de industria, para los comerciantes, sino un pedido para la sociedad en general, en cuanto a energía eléctrica se refiere. También se hizo mucho hincapié un pedido a los funcionarios que estaban presentes, que eran diputados nacionales, provinciales, muchos intendentes. ¿Qué hace a nuestra región? Nuestra región es muy particular con respecto a cualquier lugar del país, porque nosotros somos un apéndice que estamos metidos entre dos países grandes. Tenemos una simetría muy fuerte. De manera que nos parece bien como punta inicial para que esto sea el punto de inicio para que seamos un poco más corporativos entre todos con la problemática que tenemos. Tanto de los impuestos nacionales, de los impuestos provinciales, de los impuestos municipales y de los costos operativos que tenemos todos y de los costos que asume el vecino para pagar sus compromisos de impuesto, energía, tasas inmobiliarias a fin de mes. Nosotros nos vamos optimistas, creemos que esto sirve, que esto es bueno. Creo que los funcionarios y políticos hayan tomado nota, si hayan tomado nota, que nosotros nos vamos a hacer escuchar. Estuvo presente el presidente de la Confederación Económica de Misiones, El Dorado, en la Cámara de Comercio e Industria del Dorado y Amaya Dab, nosotros tenemos cargos importantes dentro de la Confederación Económica, de manera que esto, toda la problemática que tenemos la vamos a trasladar a la Confederación Económica para que haga los reclamos ante el gobierno provincial, para que gestione reuniones, para que gestione reclamos para todos. De manera que como reunión, como convocatoria, como multisectorial, nos pareció muy positiva la reunión. Bueno, Tito, además de la reunión que mantuvieron hoy, en el mes de enero se declaró la emergencia laboral en la ciudad de El Dorado. ¿Cuál es la postura de la Cámara de Comercio de nuestra ciudad con respecto a eso? Bueno, indudablemente que el sector comercial, el sector empresario comercial, los pequeños comerciantes, las pymes de comercio y también la foresta de industria, no está pasando por un buen momento. Pero yo creo que, y hablamos con mucha propiedad de esto, sentimos orgullo por el comerciante de El Dorado, porque pese a toda la crisis, las fuentes laborales se siguen sosteniendo. No hay una ola de despido como se ha querido instalar en la sociedad. No, lógicamente que todos los meses, y eso es en cualquier provincia, en cualquier ciudad del país, en cualquier actividad, en todos los sectores laborales hay altas y bajas, ¿sí? Pero el promedio general, que hablábamos de casi el 64% del empleo formal en El Dorado, eso se sigue sosteniendo, de manera que a lo que a nuestro sector se refiere es difícil, es complejo, llega fin de mes, hay que pagar los sueldos, pero el empleo se sigue sosteniendo. Y espero que tengamos un año mejor y que en lugar de sostener el empleo, sigamos creciendo, incrementando el empleo, sí.